Ay si, Elvis Martínez, tu camarón Bachata en la República Dominicana Cuatro días, cuatro días de pura bachata que usted no se puede perder Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que... Son tus labios, tu heroísmo Que me versan los motivos Tanto tiempo por tenerte en mis brazos Y por fin lo consigo Pero qué lástima Por primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñeme usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Abre, no soy tu camarón ¡Oh! Llévene a su apartamento Y dígame qué debo hacer No olvidé No olvidé No olvidé Gracias.